muy buen día mis estimados este día les voy a enseñar cómo poner esta patita a esta moto así es mis estimados este día vamos a hacer lo que es un tutorial ya tenemos mucho que no hacíamos uno en esta ocasión le va a tocar a la cagua si no ven la celina es porque ahorita está en una bodeguita donde la dejé guardada para poder tener pues ahora sí que espacio miren por así hay mucho mucho espacio y pues vamos a ponerle lo que es esta patita porque no sé si se fijen qué pues me queda muy parada la moto mis estimados antes de que me empiecen de cochinotes a pensar otra cosa se supone entre más vertical quede pues es mejor pero siempre y cuando el piso siempre esté en parejito he batallado mucho cuando hay una pequeña pendiente tengo que voltear la moto para que la pata quede siempre volteada hacia un lado para que no quede de aquel lado tan inclinada sino que se incline de este más que nada por lo mismo de que pues la pata queda muy muy en vertical y en esta ocasión pues conseguimos lo que son estas patitas que son universales queda un poquito más cortita muchos van a empezar a preguntar oye pero porque si siempre estado así no mis estimados recuerden que esta moto pues la chaparramos un poquitito tanto de adelante como de atrás y por eso ya necesitamos una patita más corta para comenzar con todo este show pues bueno ya quitamos lo que es el resortito este resorte pues estaba de aquí acá yo para quitar bueno este ya lo hice fuera de cámaras porque pues está muy muy tensado pero lo que hago normalmente con un pedazo de rafia un pedazo de cable este bueno el chiste es que aguante el jalón y pues darle el jalón sacarlo y ya soltarlo al ponerlo pues es la misma operación entonces aquí ya que quitamos lo que es pues el resortito vamos a comenzar con quitar lo que es el sensor de pata este sensor de pata bueno cuando nosotros tenemos la moto prendida y metemos primera estando la pata abajo va a apagar la moto esto es en muchas motos como una medida de seguridad pero nosotros ya se la vamos a quitar incluso bueno de repente me ha estado como que medio fallando de repente de ir dando como que se activa entonces vamos a quitarlo ya vamos a retirar este sensor porque pues quieran o no en algún punto va a fallar y pues ahora sí que me va a dejar parado o varado hasta conseguir bueno hasta hacer un puente para esto bueno seguimos lo que es el cable aquí es aquí tenemos el conector y zafamos en este caso pues vemos que es una terminal de dos pines muchos lo que hacen es con dos terminales puentean esto yo ocupo nada más una una de estas comunes y corrientes a ver si se alcanza a percibir ahí está una de estas terminales no me lo vamos a poner y introducimos y en cintamos con eso ya nosotros ya quitamos lo que es el sensor de pata y pues vamos a quitar este que vendría siendo el sensor normalmente viene nada más con un tornillo a veces viene con dos colocamos los tornillos sacamos y este nuestro sensor de pata este lo vamos a guardar muy bien junto con su tornillito por si en dado caso queremos volverlo a colocar ahora posteriormente vamos a sacar lo que es este tornillo a mí me tocó uno de 17 milímetros 17 milímetros en algunas cambia en otras no antes que nada mis estimados estaba olvidando este paso muy importante antes de quitar todo esto yo aquí estoy usando un gato puesto en el basculante eso para que aquí haga el peso tengo lo que es también el el parador que levanta toda la rueda si ustedes lo tienen pues úsenlo si no de esto es una manera práctica para los que bueno dicen que con un gato no se puede levantar una moto ahí está es algo muy importante que se me olvidó decirles desde un principio pero bueno ahí está ya ahora sí ya tenemos libre lo que es la patita y todo vamos a sacar el tornillo y ahí lo tenemos sale la patita para esto ustedes se van a dar cuenta que bueno en esta patita viene un poco más cerrado que en esta yo aquí esta ya la tengo modificada ahora sí que para que entre aquí tuve que abrir un poco más en la gixxer hubiera entrado al 100% sin ninguna modificación pero en este caso yo tuve que abrir un poquito esto para que alcance a entrar como lo hice como lo hice como es aluminio metes aquí el tornillo por la parte de atrás metes algo que haga como un tope y vas apretando el tornillo para que esto vaya abriendo entonces ya cuando esté a la medida que tú ocupes sacas y mides aquí es cosa de prueba y error incluso bueno si se fijan ya está acomodado a lo más que se puede y pues bueno aquí ya hicimos una que otra adaptación con una lima para que alcance a entrar al 100% entonces aquí el chiste es ya entrando al 100% ahí la tenemos ya tiene el juego perfecto entonces vamos a rasparle un poquitito un poquitito más aquí para que entre y se mueva con más libertad ya estando en este paso volvemos a poner tornillo apretamos en este caso yo estoy usando el tornillo original y aquí empiezo a hacer lo que es este movimiento para que vaya aflojando claro en un principio va a quedar un poco apretado pero poco a poco ya con el movimiento del día al día va a aflojar miren ahí aflojo más y pues listo mis estimados aquí lo que voy a hacer es voy a poner lo que es una tuerca con remache de seguridad por cualquier cosa ya saben que me gusta hacer prectavido este remache va a ir por la parte de atrás como el tornillo es cruzado y ya la tenemos y seguimos moviendo de arriba para abajo para darle lo que es su forma prácticamente presionamos muy bien estos y ahora si ponemos lo que es su resortito la manera como les comento más fácil de poner el resorte es de la siguiente manera vamos a usar lo que es yo aquí en este caso uso un pedazo de cable pero puede ser un pedazo de rafia puede ser no sé el chiste es que ustedes la libren con esto ahí está y listo ya tenemos la patita la patita puesta todo esto lo guardamos muy bien para el día que ocupemos volver a poner este era el tornillo original de esta palanca entonces le puse el que llevaba aquí que era el mismo prácticamente y esto lo vamos a encintar que es el sensor de la pata incluso en esta parte podemos hacer lo que es un cortacorrientes y luego les enseñaré cómo y listo mis estimados si se fijan si fue pues casi una pulgada lo que bajó casi una pulgada antes no entraban mis dedos ya entran y pues vamos a verla ya en el suelo un poquito bajamos y ya tenemos le damos unas pequeñas bailoteadas y fíjense que se me hace un poco débil creo que ya no vamos a poder moverla o arrastrarla estando en el suelo pero voy a tratar de conseguir lo que son estos tornillos un poquito más pasados con tuerca de seguridad para dejarla más reforzada porque si siento como que si te va a aguantar lo que es parar la moto normal común y corriente pero no creo que te aguante ya pues girarla como normalmente bueno como sea como la hacen algunos entonces ahora pues si ya quedó más más inclinada hacia este lado miren ahora si ya tiene la inclinación incluso se me hace muy bien esa inclinación está intermedia no está muy extrema pero ya nos puede dar lo que es la seguridad de cuando la estacionamos en una pendiente no se haga si o sea no no tengamos que voltearla forzosamente y así es como quedó esa patita se ve muy muy coqueta y ya les estaré dando pues ahora si que las experiencias a ver si no se me cae la moto supuestamente vendedor dice que aguanta hasta 500 kilos esperemos que sea así y bueno ya se ya se juego con nuestros posapiés ya se ve más más sport de este lado y disculpen si ven la moto sucia pero pues bueno nos salimos un día que estaba medio pues si había un poquito de lluvia y pues aquí les voy a dar un pequeño spoiler vamos a meter a lo que es esa luz ya está por eso aquí están todos los cables desconectados pero bueno ya quedó mis estimados ya nada más lo que queda es prender encender la moto y meter lo que es primera velocidad si todo está bien el sensor de pata quedó excelente si no pues hay que acomodar mejor la terminal o desconectamos dicha terminal y ahí e intentamos nuevamente a ver si prende pero eso es todo mis estimados no, no tiene mucha ciencia en realidad mucha herramienta no se llevó nada más pues fueron muy muy pocas cosas la verdad no es una una modificación que te avientes mucho mucho tiempo a menos de que tengas que darle la forma como bueno en este caso yo tuve que estar limando poco a poquito y al decir poco a poquito debe ser poco a poquito para que no quede de más floja y no debilitemos de más el material entonces ahí ya quedó como les comento esto yo lo voy a cambiar por unos tornillos de mejor calidad que sean pasados y poner lo que es tuerca de seguridad por el otro lado bien bien apretados para ahora sí que para cualquier cosa preferible quitarle un poquito de estética pero estar bien seguros de que la pata va a aguantar entonces mis estimados hasta aquí el final de este video espero haya sido muchísimo de su agrado ya saben que cualquier cosa cualquier pregunta cualquier hate ahí me lo avientan a descripción digo a los comentarios perdón y no me quiero ir sin antes agradecerle a todos los usuarios que ven mis videos y sobre todo los que se siguen suscribiendo en verdad con todo el corazón en la mano muchísimas gracias si se portan mal ahí me avisan y recuerden que el conocimiento es poder bye